El Pull&Bear o Pull&Bear, como quieras llamarlo, como quieras pronunciarlo. Ya no se encuentra allí en la esquina de Tetuán, como no lejos, sino que está aquí en Tetuán, ¿dónde estaba antes de ella? Voy a enseñar un poquito, para que veas cómo es el nuevo. Tiene dos alturas, la planta cero, donde se encuentra mujer, complemento, cajas de autobús, que esto ya es una constante, aquí en estas empresas de ingresos. Y aquí en el Solano de la Planta Baja nos encontramos mezclas de señora también y caballero. Vamos a ver la ropa de chicos. Toda así, con estos colores, tan monocromo, no es que es acero e inoxidable, parece. Me siento como en una nave vacía, además, con tanto luminoso y con tanta pantalla, pero bueno, me gusta el Hawái. ¡Suscríbete al canal!